Mi pasado y mi presente están lejos del futuro Quizás un día me escuchen allá en lo más oscuro El tiempo es remoto pero de algo estoy seguro El amor te hace sabio, el odio te hace duro Estoy destinado a perderme en mi laberinto Todo ser humano necesita un principito Nasht en top, la poesía que recito La era del vacío está matando el instinto Yo no reduzco mi mente a una acción concreta Yo solo reduzco mis pensamientos en libreta Indicios y señales que veo cual profeta Sin daros cuenta máquinas mentes conquistaron Cerebros programados para pensar en diversión El ser humano surge por la intuición y la razón La pregunta es por qué no existe una decisión Estados Unidos una potencia mundial Van creando guerras donde saben hay riqueza Como el nazismo se creen dueños de la tierra Racismo y clasismo en México es lo que impera Colectivos sociales siguen solo modas Rebeldes sin causa como quieren la victoria Si entre ustedes no hay acuerdo el devenir es contra el sistema Que controla Yo veo solución de una mayoría de un problema Voy en contra del orden, no soy can contra el sistema Joder la democracia no está en clase obrera Esclavismo y patriotismo es de lo que hablo en este tema Expreso lo que siento, hip hop es movimiento Es la voz de mi secreto, en mi cabeza hay un concierto Ajusto las velas, voy en contra del viento Nos gobierna el conductismo por falta de discernimiento Vicios y placeres por falta de afecto En efecto, vi defecto las cosas como son A veces es seguir la infisión del corazón Sois patéticos con supuesta evolución Pero siguen una fila, no usan la razón Los gobierna el superyo Los gobierna el superyo Hacer de una creencia una sola verdad Sucia falacia, la que ha implantado sociedad Se nace libre, pero no hay libertad Pusqueda de aceptación, es tu necesidad Y si el tiempo es brevedad Escritor de esta vida para ser eternidad En esta soledad En esta soledad